Un saludo a la gente buena que sigue, celebra los deportes, el nuevo héroe, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, ha habido un encuentro entre el Diamante, entre Dustin Poirier y el alto mando de la UFC. El Diamante tiene un pedido grande para los jefes del circuito donde pelea. Yo quiero estar en la UFC 700. Yo soy un histórico, yo soy un hombre muy popular, yo soy un hombre que todavía el público gira en torno a lo que yo hago y creo que me merezco estar en un evento de esta magnitud. No pude estar en la 200 y no voy a estar en la 400. Estar para mí en esta cartilera sería algo muy importante en mi carrera. Pero Dustin Poirier le ha dicho, ayúdenme, yo quiero estar aquí. Y el alto mando le dijo, lo vamos a tomar en consideración. No se comprometieron a nada, pero prometieron estudiar su caso. En el tema de Dustin Poirier es que él quiere una de dos cosas. Primero, pelear por una pelea que lo acerque a un título mundial. Segundo, pelear por una pelea que sea significativa. No importa que no vea un título, pero que sea una pelea importante y que el público esté dispuesto a ver esta pelea. Y una pelea que a él le traiga entusiasmo para hacer el campamento. Yo básicamente veo dos caminos para Dustin Poirier en caso de que UFC quiera solventar estos pedidos que él tiene para estar en la UFC 300. Uno de ellos, uno de ellos es, si él quiere pelear por el título del mundo, lo que más lo acerca, lo que más lo acerca para mí es enfrentar al ganador de esta pelea. El ganador entre Vinil Dariush y Arman Saruqian. Una pelea que va a tener lugar el 2 de diciembre en Austin, Texas y que sin duda está despertando muchísimo interés. Se habla de que el ganador de este combate va a estar muy cerca, pero muy cerca de pelear por un título. No de forma inmediata, pero sí estaría ya metido en la pintura. Recordemos que Vinil Dariush estuvo cerca de ser hoy Charles Oliveira, pero perdió contra el brasileño. Y Saruqian venía embarado cuando pierde contra Mateusz Ganro. Pero no cabe duda que el ganador de este combate sería una figura que estaría dispuesta para pelear en abril. La pelea es en diciembre. Abril sonaría perfecto para cualquiera de estos dos. Y enfrentando a un Dustin Poirier que todavía está al tope del ranking, que es sin duda alguna el número 3 del ranking. Pues esto diría mucho de ambas figuras. La otra pelea, la otra pelea que veo yo, ya hablamos de la pelea que lo puede acercar al título. La otra pelea que puede ser importante, aunque no lo acerque al título, pero es una pelea que lo puede llevar, digamos que para algo de plata, de entusiasmo, creo yo que es la revancha contra Max Holloway. Max Holloway se ha convertido en una especie de comodín. Alguien que ahora mismo no tiene cabida titular en el peso pluma, pero que en varias ocasiones ha estado coqueteando con la idea de estar en las 155 libras y que ya en alguna ocasión peleó contra Dustin Poirier. Una pelea excitante, una pelea de dos strikers de altísimo volumen y sin duda un enfrentamiento entre Holloway que sigue vigente y sigue muy importante en su división contra un Poirier que probablemente si acepta la pelea es como decir ok, vamos a pelear por plata, vamos a pelear por dar un buen espectáculo, pero sabemos que ninguno, ni tú en 145, ni yo en 155, vamos a hacer ya nada que tenga que ver con una faja del mundo. Todos sabemos que, bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe todavía cuándo es que van a pelear Oliveira y Islam Makache? Esa es una pelea que no tenemos conciencia, evidentemente no es ni marzo, no es ni febrero, no es enero y abril, bueno, habría que ver con el tema este del ramadán que pudiera ser Islam Makache, pero yo no lo veo porque Islam Makache es un musulmán practicante, muy practicante, muy devoto y no siento que va a interrumpir, readecuar su mes sagrado para que él esté en este tipo de situación. Y lo otro que hay que recordar es que una vez que pelee Oliveira y Makache, el próximo que está en línea es Justin Gage, de forma que es muy complicado tanto para Sorokian como para Pouirier como para Binel Dariush pensar que el próximo en línea es alguno de los tres, no, el próximo todo apunta que es Justin Gage y Justin Gage ya dijo que está dispuesto a esperar el tiempo posible para pelear directo por el título, que él no quiere otra pelea por el momento. Por ahí se ha hablado de una pelea también con Holloway, porque como ya les dije, Holloway es la especie de comodín que todo el mundo quiere utilizar porque él mismo no es utilizable en su propia división. Es una especie de limbo importante, pero limbo al fin y al cabo para alguien como Max Holloway. En cualquier caso, yo siento que Dustin Pouirier merece estar en la UFC 300. Alguien que ha tenido tantas noches de regalo, tantas noches en que hemos disfrutado de sus peleas, un hombre que lleva prácticamente una década en la UFC y un hombre que comenzó de la nada, se hizo campeón interino, ha peleado contra todo el mundo, porque eso es lo importante que tiene la empresa, lo importante que tiene hombres como Dustin Pouirier que nunca le dijeron que no a nada, pero yo entiendo la posición de Pouirier ahora. Pouirier es un veterano que se ha ganado el derecho de alguna forma elegir ciertos elementos de combate que él quiere y ciertas situaciones. Tal vez a él no le interese enfrentar per se a un Mateus Gunrock o no le interese a un Rafael Ficier, cosas así. Él quiere algo que le pague mucha plata o que le acerque al título una última vez. Aquí están mis alternativas, pero en cualquier caso yo sí quiero ver a Dustin Pouirier peleando como parte de esa cartelera que promete, promete ser inolvidable y donde todo el mundo quiere participar. ¿Quiénes serán no sé? Francamente es una incógnita, pero no tengo duda de que UFC debe hacer todo el esfuerzo posible para ver a Dustin Pouirier porque ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si es la última vez que lo contemplamos peleando en un octágano? ¿Quieres ver a Pouirier en la UFC 300? Dame tu opinión aquí. En Cerebro en los Deportes en tu cajita de YouTube donde está lo más grande con lo más grande. Muchas bendiciones y muchos likes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!